cuando patrón seguimos trabajando aquí en su 350 ya usted el problema de este carro ya lo llevaron a varios lugares y no 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 lo pueden arreglar porque el carro no pasa emisión ya le cambiaron un montón de cosas ahí el carro sigue igual incluso que nosotros encontramos con el problema de tener entrada de una entrada de aire ya lo reparamos vamos a ver cómo no funciona pero aquí hay otro problema aquí esta parte de que traer le pusimos la máquina de humo ve aquí esta manguera la eliminamos ahí está mire mire ve mire esta la manguera mire ahí se viene el pedazo mire por eso es importante usar la máquina de humo mire y esto quedando lo vieron ellos no sé la manguera la pusimos desde aquí y va para abajo ahí le tengo la muestra mire y no sabe que otra cosa porque es que no pasa y se la está regresando la envidia porque este carro no trae el catalizador entonces vamos a ver por qué le han quitado el catalizador y vamos a ponerle su catalizador de una pregunta llámeme el 240 354 8897 papayito todo carro tiene que tener para ahí Saludos.